Él es Christophe Hendricks, y es belga, pero está viviendo acá en Tucumán, porque es parte de un grupo de investigadores, también tucumanos, que están investigando otras especies del jurásico, y en este caso vamos a preguntarle sobre este pez descubierto en vaca muerta. Buen día, Christophe, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, gracias, muy amable. No, todo bien, gracias. Bueno, Christophe, para empezar, ¿qué importancia tiene este descubrimiento de este pez en vaca muerta? Bueno, el descubrimiento de un nuevo pez, paquicormido, llamado caicailarquén del jurásico superior, hace unos 150 millones de años, en la formación vaca muerta de la provincia de Neuquén. Es muy importante porque nos da nueva información sobre la evolución de los peces, ya que esta nueva especie se considera transicional entre dos grandes grupos de peces con los que comparten características. Los holosteos, que fueron abundantes durante el Mesozoico, de 250 a 66 millones de años, y actualmente están representados por unas pocas especies de peces, como los peces lagartos y los teleosteos, que dominan los mares y ríos actuales. Ajá. 96% de las especies de peces existentes. Y los teleosteos más antiguos son del Triásico, unos 240 millones de años atrás, y el particular periodo representado en vaca muerta, de unos 150 a 137 millones de años, es muy importante para comprender la evolución de este grupo de peces. Bien. Y el nuevo... Sí, perdón. Por favor. ¿En qué contexto vivía este pez? ¿Cómo era la flora y la fauna, por ejemplo? Sí, en el Jurásico Superior, el área era una bahía marina subtropical, con una gran riqueza de fauna, incluyendo amónitas, bivalvos, equinódermos, gasterópodos, reptiles marinos, como ecteosorios y plesorios, tortugás, terrosaurios, cocodrilo marino, de aspecto extraño, bautizado como Godzilla, por su rostro alto y corto, que recuerda más a un ginosorio. Bien. Y recién nombrabas, bueno, algunos peces que hasta hoy que han evolucionado y que tenemos familiares de esos peces del Jurásico. ¿Qué más nos queda del Jurásico hoy, acá, por lo menos en Argentina? Bueno, la roca escuera sí que se encuentra en todo el mundo y está presente como rocas continentares y marinas en el sur y centro de Argentina, como en la provincia de Chubut, Neuquén y La Rioja. Están ausentes en el norte de Argentina. Te quería preguntar, Christophe, ¿qué significa para vos como especialista encontrar este tipo de peces, realizar este tipo de hallazgos y cómo favorecen a la historia de la evolución y a las investigaciones que después van ustedes elaborando, ¿no?, como expertos? Sí, bueno, no soy de la parte de la investigación del pez, yo trabajo sobre los dinosaurios y los ancestros de los mamíferos, que se llaman los sinodontes, y podemos hablar de eso, de este descubrimiento que mi supervisor ha hecho y ha publicado hace poco tiempo. Sí, dale, dale, estaría bueno que nos cuentes. ¿Qué son los sinodontes? ¿Qué son primero los sinodontes? Estamos viendo también algunas imágenes.